No, no, no. No, 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 un momento. Ronjairo, Ronjairo, usted... A ver, a ver, a ver, no, usted... ¿Yo le he faltado? No, pero ¿cómo me hace esto? Ronjairo, pero ¿y ahora qué? ¿Qué está celebrando o qué? Es como que estoy celebrando un gato. Los 50 años de Sábado Felices. Un aplauso para el mundo. Bueno, pero, pero, ¿y qué? No, ¿y ese flotador qué? ¿Por qué trae ese flotador? Porque El Crucero y Sábado Felices me nombraron salvavidas oficial del crucero. ¿Y eso que me va a dar qué es? Chúpese estas dos mentas. ¿Y como para qué? Por si me toca la respiración boca a boca. Yo no voy a aguantar. No, guarde sus mentas. ¿Qué va a dar usted? ¿Usted sí cree que usted es buen salvavidas? Gato, gato. A ver. Imagínese que yo... Ayer vi una señora que se estaba ahogando y tenía una botella de whisky. ¿Ah, sí? Sí, yo me lancé y la salvé, y la salvé. Ay, qué bueno. La señora sí se tuvo que salvar por cuenta de ella, pero el whisky yo no salvé. Ahí los dejo con Ronjairo. Un aplauso, pues. Bueno, como fui nombrado salvavidas oficial de este crucero, les voy a dar unas recomendaciones para casos de emergencia. Si ustedes están de pronto en el sauna, y ven una linda mujer con cuerpo de pez, están viendo una sirena, no se asusten. Pero si de pronto ven un hombre con cuerpo humano y cara de bagre, preocúpense que es piroberta. Ahora, segundo, si de pronto sacan del agua un tipo con pocos signos vitales, apliquen la técnica del uno, dos, tres. Con una le aprietan las dos y él se despierta a las tres. Ahí mismo se va. Por favor, señoras, si de pronto en su estadía en este crucero quedan en embarazo, ni sábados felices ni el crucero van a responder. Solo se indemniza el hundimiento del barco. Cosa que no sucede. Ahora, 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 caballeros, si en una de las paradas del barco su pareja no aparece, puede que se haya quedado en barbados o en bermudas. Ahora, si entra al barco con cara de satisfacción, fue que se quedó con un barbado sin bermudas. Así que, vaya. De hecho, si les voy a dar una recomendación a las mujeres, es especial. Si están en el mar nadando y ven que a ustedes, así a ustedes viene un tiburón, y se la va a comer, digan las frases que suelen decir. Estoy con dolor de cabeza, vienen los niños, estoy cansada y nada les pasará. Ser salvavidas no es fácil, no es fácil, yo soy salvavidas, yo. Es más, durante esta profesión de salvavidas, veo que hasta para uno ahogarse, existen clases sociales, yo los he visto, los ricos se ahogan surfeando. Los de la clase media se ahogan en la piscina. Y el pobre se ahoga con una simple espina de pescado. Ya para terminar, muchas gracias a Sábados Felices por habernos traído a este crucero Divinas a las Bahamas, porque nosotros, así como felices estamos, nos parecemos a las recién casadas. Al principio esto asusta, pero después de que uno se monta, no quiere bajar. He, 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 he CC por Antarctica Films Argentina